Capítulo 19 Y Don't See Me Self When You Look In The Mirror Ok, no, no soy posesivo. Las personas no se pertenecen como cosas propias, simplemente fue lo que me surgió gritar frente a las invasivas acciones de mi hermana. Cerré los ojos y traté de no pensar si todo el restaurante había escuchado mi confesión. Abrí el ojo derecho para ver a Piglet, parecía divertido con mi confesión, hasta orgulloso. Estaba sonriendo con su risa de Piglet para mí y apoyó su mano en mi rodilla como para darme fuerza para que mirara hacia el otro lado, a Pauline. Ella estaba seria con los brazos cruzados en el pecho. Esto sería malo. Tú te piensas que yo como vidrio por las mañanas porque tiene menos calorías que el cereal no. No sabía si responder que creía que solamente se hacía transfusiones para no engordar pero me mordí la lengua y esperé la siguiente parte del discurso. ¿Qué clase de egresado de Oxford se viste así? Realmente estudié en Oxford. Dijo Piglet con una sonrisa y realmente pensé que el resto de la respuesta sería algo como en 1890. Ella puso su mano delante del rostro de Christopher para detener su discurso. Te das cuenta que estoy comprometida Olsey. Nada más lo estaba probando para molestarte porque soy tu hermana maldito idiota. ¿Crees que soy tan simple que da pena? Pero los engañé todo el tiempo, quería ponerlos nerviosos. Mi charla con Nathan. Por favor, estaba haciendo recuentos de daños nada más. Por suerte mejoraste. Christopher eres adorable. Ahora larga el acto de nerd que puedo reconocer un acento impostado hasta en una novela de época. ¿De dónde te sacó realmente el canalla de mi hermano? De un volante en la calle. Él está en mi banda. Dijo Piglet con su acento de Manchester. Así me gusta más. Él es una perra barata. Nunca tuvo clase, no que no la tengas Christopher pero tuvo una au pair irlandesa, es eso. Yo estaba sufriendo una especie de ACV porque no podía cerrar mi mandíbula, ni coordinar mis pensamientos. Casi me pongo a dar boqueadas como un pez moribundo. No soy gay, comencé a justificarme primero. Ok no es que me moleste, pero no soy gay, simplemente tenemos una relación sexual saludable. Pauline me miró con sus ojos enormes ojos celestes y los revoleó al aire. Perdón. Te llamé canalla, no te dije gay y si lo fuera simplemente tendrías más estilo y te vistes como un rockstar de los 70. Con suerte usas los trajes que mamá te elige. Piglet sonrió tapándose la boca con la servilleta. Charlotte te elige los trajes. Preguntó divertido. A veces, cuando no sé qué ponerme para un evento fino. Pero hey, estabas coqueteando con mi chico. ¿Qué te parecería si yo hiciera lo mismo con James? Pauline largó una carcajada y desafiante chasqueó su lengua, se puso de pie, doblada con cuidado sobre la mesa y tomó a Christopher de la corbata. Lo miró un segundo antes de dar el tirón y besarlo apasionadamente en los labios. Luego de una eternidad lo soltó y lo empujó a su silla diciéndome. Te reto a hacer lo mismo con James. Repitió su nombre como si Jamememes perteneciera al equipo Rocket. Mi hermana era una perra. ¿Cómo no lo había visto antes? Piglet estaba carcajeando de mi cara de estupefacción. No lo haría porque, no puede ni verlo aparte no es su tipo. James es descendiente de coreanos y a Alan le gustan los chicos bien occidentales y evidentemente cuanto más blancos mejor. Pauline se dio cuenta que la estaba mirando con cara de eres una rubia perra no me mires así, ya tenía seis años en este mundo cuando viniste a la tierra. Tú eres el que nunca se molestó en intentar apreciar mi personalidad sin encasillarme como una rubia de clase alta. Si tengo toda la clase que te falta pero no soy estúpida Olsi. Si me hubieras pedido consejos sobre Nathan, bueno te hubiera dicho que es un engreído acomplejado y tóxico. Y yo. Preguntó Piglet con una ceja en alto. El jurado se está debatiendo contigo, chico de Oxford Street. ¿Qué clase de novio se deja seducir por su cuñada? Quizás estás detrás de nuestro dinero. Piglet no está atrás de nuestro patrimonio y cómo iba a frenarte si estabas insoportablemente alzada PJ. Lo defendí ciegas porque era la verdad. Exceptuando contar que estábamos con un demonio porque ella estaba en peligro de ser atacada por la casa del sur. Pauline. Exclamó una voz desde el otro extremo del salón. Mi hermana ocultó su rostro en la servilleta y dijo. Vuelvan al clóset por un rato. Digo al acto de Oxford, vale, iba a decirle ni de coñas, Piglet y yo somos un ítem, vamos juntos. Pero cuando vi la cara de Piglet supe que algo no olía bien en Venecia. James Memes, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa que mudó de pronto, un instante. Luego la volvió a poner como si nada. James. Pauline justo me hablaba de ti. Ven siéntate con nosotros le hice una seña al mozo quien enseguida trajo una silla para el prometido de mi hermana. James Zango que era alto, castaño y asiático. Para mí son todos iguales. Si sé cómo sonó eso pero, hey. Dije que era un bastardo al comienzo de la historia, la verdad es que él parecía salido de un dorama, si uno tuviera que hacer casting de tipejo ricachón y empresario, lo pondría a él sin dudarlo. James comenzó a contarle a PJ que había vuelto de Norteamérica por la mañana. Un viaje relámpago. La mirada de Piglet era completamente seria. Era como si a mi chico le hubieran arrancado toda la energía junta. Él es Christopher McFadden, es del comité de algo de Oxford. Alan se decidió a entrar de una vez por todas. Se estrecharon las manos con un apretón que de amistoso no tenía nada. La mandíbula de James estaba tensionada. ¿Quieres ordenar algo para cenar con nosotros? Ya casi terminamos pero aún es temprano. No, un trago estará bien. Vine a ver a unos clientes no quiero perturbar su reunión. Dijo casi masticando las palabras. ¿Acaso habría visto el beso que su novia le dio a mi novio? Eso podría ser causal de tensión para algunas personas. Un whisky añejo on the rocks le pidió al camarero que se acercó mientras llegaban nuestros postres. Alan, hace mucho que quieres ingresar en Oxford. En otras palabras me estaba preguntando así a cuánto que lo conocía a Piglet. Es casi un mandato familiar. Mi tutor me puso en contacto con el señor McFadden. Bueno Christopher a estas alturas. Dije con una risita cómplice pero los ojos de Piglet estaban fijos en James. De pronto el celular de Piglet sonó o algo pasó porque lo sacó del bolsillo y abrió el WhatsApp. Oh rayos. Dijo en su acento pijo y refinado. Los rayos nunca sonaron a cielos. Miraba la pantalla intrigado. James no dejaba de examinar sus movimientos. Tengo que partir. Un compromiso anterior. Lo lamento. Espera que te alcanzo con mi chofer. Ni en sueños me quedaba con jame memes y pauline. Tenía razón jamás besaría a su novio, parecía un tipo seco y retraído, como un emar dorsi coreano. Me lo imaginaba en las fiestas prejuzgando sobre la apariencia de todos y mirando de refilón con sus ojos gatunos. Don't like that guy. Me imaginaba que si lo besaba me desarmaría en el piso con una toma de kung fu o simplemente me cachetearía muy fuerte. Piglet se puso de pie. Saludó en la mano a mi hermana, pretendiendo como si ella no fuera una malvada rubia buscona que lo había besado adelante mío, sino una refinada princesita y de nuevo estrecharon las manos con James. Esas miradas tensionantes regresaron. Ambos salimos por la entrada mayor del restaurante y nos dirigimos por el camino lateral del foyer con grandes esculturas de la vela Pouk. Bajamos la escalinata de alfombra roja y salimos por la puerta espejada al espacio de la entrada con el toldo verde menta por donde esperamos a que el automóvil nos recogiera. Dentro del auto le indiqué al chofer que volvíamos a mi apartamento, pero Piglet me dijo. Mejor vamos a The High Gill. Le indiqué al chofer el cambio de rumbo y luego pude ver que Piglet se comenzaba a quitar de un tirón la corbata y abrir el cuello de la camisa como si le asfixiara. Vale, ¿qué mierda sucede? Dije por lo bajo levantando el vidrio que separaba el lado del chofer del nuestro. Tu querido James Memes es el demonio de la casa sur. Eso es lo que sucede. Mi hermana se está tirado a un demonio. Ahora entiendo que le ve al chino del sur. Se nota que somos de la misma familia. La manzana no cae muy lejos del árbol. Comencé a reírme cuando vi que Piglet se quedaba taciturno y silencioso. Tu hermana no sabe nada. Y esto es grave al, él es poderoso. Tardé un poco más de lo usual en procesar la información, hasta hace unos días yo no tenía idea del manto sobrenatural y el velo que había separando ambos mundos del conocimiento total. Si estabas del otro lado del velo todo resultaba hasta evidente. Era evidente que James y Piglet se estaban midiendo el uno al otro cuando se tomaron las manos. Que James supo de inmediato que Christopher era un demonio como él. Ahora entendía toda la tensión de la charla. Lo que no entendía era el miedo de Seretias, porque esto era más que mi Piglet. Seretias estaba asustado, eso no era bueno. Ok ¿por qué estás tan cagado? ¿Qué sucede? Si no me cuentas la verdad juro que voy busco a Nathan y nos besuqueamos mucho delante de ti. Ok bueno no me beso con Nathan, pero conste que te besaste dos veces con mi hermana y lastimaste mis sentimientos. De repente no podía callarme la boca era como un vómito de persona que dice todo lo que piensa. Evidentemente estaba algo nervioso y tomado, pero sobre todo nervioso. No puedo actuar contra un demonio de otra casa y de mayor rango. Simplemente no puedo hacerlo al. No puedo proteger a tu familia sin recibir un duro castigo de parte de mi Orlock. Tu Orlock. El jefe de mi casa. Lo siento Lovely Pudding. Lo único que puedo hacer es emborracharme y observar qué es lo que este bastardo quiere con tu familia. Dijo algo fastidiado, rendido y agobiado mientras jugaba con uno de mis mechones de cabello. Yo puedo encargarme de todo. Él me miró incredulamente y se estiró como un gato. Es en serio. Dije haciendo un moin soy adinerado, fabuloso y tengo un mayordomo, solo me faltaba el superpoder, y adivina qué. Ahora lo tengo. Olvídate de Batman, soy mejor que Batman. Después de todo él quisiera saber lo que va a ocurrir mañana. No quiero juntarte del piso en pedacitos Batman. Él debe sospechar que te advertiría de su presencia. Esto es una mierda. Me di cuenta que no se refería solamente a este momento, esta revelación sino a su vida. A las casas. Lo que había visto en mis visiones cuando le había besado, él era un prisionero de la casa del norte. Un sirviente dependiente de la comida. Eso era una mierda para él, no tener la libertad de poder hacer lo que quisiera hacer, como desafiar a un demonio de otra casa a un duelo a muerte. Lo único bueno de esta noche es que me presentaste a tu hermana, como tu chico, eso fue lindo. Sí y después te besaste con ella. A tu hermana es una reina, puedo ver lo que ve en ella ese bastardo. No me lo recuerdes. De pronto sentí el golpe de otra visión sacudiendo mi cuerpo. Hacía un buen rato que no veía el futuro y ahora ahora no se veía nada bien. Era jame memes y estaba peleando con Piglet en una calle oscura. No se lo iba a decir. Simplemente iba a evitar que todo sucediera y no dejaría que su Orlock le castigara por culpa mía.